Carta 66 A Fray Guillermo de Inglaterra, bachillere que está en Lecheto, de la Orden de San Agustín. En nombre de Jesucristo Crucificado y de la Dulce María, a vos, amadísimo y carísimo Padre e Hijo en Cristo Jesús, vuestra indigna hija, Catalina, se os encomienda en la preciosa sangre del Hijo de Dios, con el deseo de que nos sea dicha la palabra de Dios a Abraham, a saber, sal de tu casa y de tu tierra. Y Abraham, obediente, no puso resistencia al mandato de Dios que dijo, sígueme, y le siguió. ¿Qué feliz será nuestra alma cuando oigamos aquella dulce decisión de que abandonemos esta nuestra tierra del cuerpo miserable? De dos modos debe el hombre levantarse y seguir a la primera verdad que le llama. El primero es arrancando la casa de nuestra pasión sensitiva y terrena y el amor a nosotros mismos y a nuestra tierra, es decir, que el afecto se eleve sobre todo lo terreno, siguiendo al cordero degollado en el madero de la Santísima Cruz. Él nos invita y llama a que le sigamos por el camino de los oprobios, los oprobios, sufrimientos e improperios, que son para el alma que los experimenta de grandísima dulzura y suavidad. Con este fin nos ha creado Dios por su infinita bondad y misericordia. ¿Qué llamada, pues, aguarda el alma que ha oído la primera voz y que ha contestado abandonando el vicio y siguiendo las virtudes que hace Dios gustar en esta vida? La dulce palabra del cantar de los cantares, es decir, Ven, amada esposa mía. Se realiza perfectamente entre el alma y el cuerpo el diálogo de Cristo con sus discípulos, al decir, Dejad a los niños venir a mí, porque de estos es el reino de los cielos. Este es el modo que Dios guarda con sus servidores cuando los saca de esta vida y los lleva al lugar del descanso, mandando y diciendo a nuestra carne que ha sido sierva y discípula del alma, Dejad a esta alma venir a mí, porque de estos es el reino de la vida eterna. ¡Oh, inestimable, dulcísima y ardentísima caridad! Hablas ni más ni menos como si el alma te hubiera servido por sí misma, cuando todo el servicio se ha hecho por ti y tú eres quien lo hace y el que lo concede. Porque tú eres el que existes y nosotros no existimos sin ti. Así hablaba San Pablo, nosotros no podríamos pensar rectamente si no nos fuera dado de lo alto. Luego, nos la das por mera gracia y no por deber, y esto a causa del amor sin límites con que quieres regalarnos. Por eso, el alma, cuando considera tan ardiente amor, se embriaga de modo que se pierde a sí misma y lo que ve y percibe, lo ve en su Creador. Esta es, por tanto, la voz con que el alma desea que seamos llamados. Pero no estaría yo satisfecha, Padre, si antes que ésta no oyese la otra, es decir, la deseada por todos los servidores de Dios. Salid, hijos, de vuestras casas y de vuestras tierras, seguidme y venid a hacer el sacrificio de vuestro cuerpo. Por lo cual, Padre, cuánto pienso que Dios nos haría gracia si la oyéramos. Cuando en realidad viéramos que nos daba vida el inconmensurable amor del Cordero, parece que el alma y hasta el cuerpo quieren poco a poco salir. Corramos, pues, hijos y hermanos míos en Cristo Jesús, y alentemos los dulces y amorosos deseos, apremiando y suplicando a la divina bondad que nos haga pronto dignos de ello. Así, pues, no debemos caer en la negligencia, sino tener gran solicitud y que vos animéis a otros. Parece que el tiempo se acorta cuando se encuentra mucha disposición en las criaturas. Por eso sabed que Fray Jacobo, a quien enviamos al juez de Arborea con una carta en que hablaba de la expedición, la cruzada, me ha contestado afablemente, diciendo que éste quiere ir en persona y proveer durante diez años a dos galeras, mil caballeros, tres mil pendones y seiscientos ballesteros. Sabed también que en Génova se haya entusiasmada por lo mismo, prometiendo ayuda en material y en personas. Con estas y otras cosas trabaja Dios por su honor. No digo más, sino que os ruego y recomiendo a este joven que se llama Mateo Forestani para que lo despachéis tan pronto como podáis, de modo que sea recibido en la orden. Esforzaos todo lo posible para que consiga las verdaderas y reales virtudes, singularmente mortificando en él los pareceres mundanos y su voluntad. He juzgado mejor que no haya sido tenido que hacer otro viaje, porque podría ser más para distracción de su espíritu que para otra cosa. Me dijo Fray Nofrio que Fray Esteban se hallaba mal y que vos lo sabíais también y que temíais no tener quien os escribiese. No temáis, sino confiad, pues cuando Dios quita una cosa, ayuda con otra. Saludad y bendecid a Fray Antonio mil veces en Cristo Jesús. Permaneced en el santo y dulce amor a Dios. Jesús dulce, Jesús amor. Amén. 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 Amén.